¿El arengazo es autorizado por ustedes, por la intendencia? Efectivamente, desde la directiva... Sí, déjame hacer una conclusión tuya, después de los hechos. ¿Está bien autorizar un banderazo, un arengazo, es correcto? Posterior a los hechos que sucedieron en el Monumental, lo que te preguntaba Pancho hace un rato, ¿qué producto de eso, a lo mejor lienzos, extintores, bombos, se dejen? ¿Haces un mea culpa? Mira, a ver, más que mea culpa, uno siempre... Aquí, lamentablemente, no existen los blancos y los negros. Cuando Colo Colo solicita como club el arengazo que ya había sido convocado por la barra y meterlo dentro de los estadios porque teme que pueden haber serios incidentes fuera. Cosa que no es algo absolutamente descabellado. Efectivamente, 12.000 personas en la calle, en un entorno, pueden generar problemas significativos de orden público. Ahora, cuando el club se hace responsable y solicite la autorización y la autoridad se lo da, y lo que tenemos, aunque no haya una causalidad directa, por lo menos comprobada hasta ahora, es que al día siguiente tenemos la cantidad de elementos prohibidos en el estadio, obviamente que es un tema que nos hace a nosotros revisar esta división de cara al futuro. No es lo mismo el caso de la Universidad de Chile que hizo su banderazo en el estadio nacional, pero que era donde no se iba a jugar el día anterior. ¿Me explico, no? Que hacerla en el mismo estadio donde se va a jugar porque, tal como ha quedado demostrado al menos preliminarmente en esto, eso aumenta los riesgos del ingreso de este tipo de elementos absolutamente prohibidos en el fútbol. Y en consecuencia, si tú preguntas a mí, me arrepiento de haberlo hecho en su momento, la verdad es que con la información que teníamos era, creo yo, algo prudente hacer, pero mirado de cara al futuro, es algo que sin duda lo vamos a revisar. Claudio, ¿cuál es la explicación técnica de jugar a las 12 del día y no, por ejemplo, a las 4 de la tarde? Mira, en general, aquí hay un problema, tú sabes que en el superclásico en particular, hay un tema en que uno tiene que movilizar a mucha gente, no solamente carabineros, hemos tenido serias protestas de parte de los conductores de buses del Transantiago, producto de los supuestos secuestros, perdón, de los supuestos secuestros, de los secuestros que han existido en el pasado respecto de los buses de gente que va al estadio, hay que movilizar mucha gente en la ciudad, en fin, por razones de seguridad, se ha establecido que esa es la mejor hora, en eso no estoy innovando yo, es algo que venía de antes de mi mandato y en eso no hemos innovado porque nos ha parecido que efectivamente, como es un partido de alto riesgo y de alto impacto, particularmente el superclásico, hemos mantenido la hora. Pero esa es la razón, es fundamentalmente una razón de seguridad. Intendente Orrego, para ir finalizando esta entrevista, ¿cuál fue el destino? ¿Tiene información de qué ocurrió con los 120 detenidos el sábado pasado? Mira, del total de detenidos que tenemos, nosotros hemos logrado individualizar al menos 22, se han estado presentando 22 querellas, por distintos tipos de faltas y o delitos, desmanes, porte de fuego, de arma blanca, agresión a carabineros, en fin, son 22 las querellas que estamos presentando contra detenidos, además de una querella en general contra quien resulta responsable por un secuestro de bus que tuvimos el día sábado, cifra bastante inferior a otro superclásico, pero igualmente grave, no debería haber ni un solo secuestro de bus y en consecuencia no estamos querellando, pero en ese caso no hay detenidos, en el caso de las otras 22 querellas sí hay detenidos, así que esperamos que los tribunales hagan su pega y como mínimo se les prohíbe a estas personas volver al estadio y como máximo se les apliquen las penas que corresponden. Claudio, usted nos decía hace minutos que hay que escuchar todavía los descargos de Colo-Colo, en todo caso la multa que arriesga la institución es de mil UTMs, eso es lo máximo, 45 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Sí, efectivamente, por este partido al menos. Por este partido. Y eso sin perjuicio, bueno, de lo que está haciendo la NFP por su cuenta, recordemos que aquí fue agredido también el encenador de la Universidad de Chile, y además de las medidas que nosotros vamos a adoptar, y con esto yo simplemente estoy haciendo pública una conversación que tuve con la directiva de Colo-Colo, que es que ellos solicitaban 46.000 de aforo, nosotros establecimos 40.000 de aforo, y dijimos, y esto siempre se va a evaluar partido a partido, en función del comportamiento tanto de la hinchada como también de los organizadores. Y la verdad es que la información preliminar que tenemos tanto de Carabineros como de Estado de Seguro respecto del último superláctico no es particularmente auspicioso en esta materia. Sí, ojalá que los ojos de la Intendencia, el balance final, fuera igual en todos los partidos, Claudio. Hay partidos, ¿te acuerdas ese que se jugó en San Carlos, donde le llega un petardo a Villar, una acción que termina un gol, hay un hincha que se cae en... Déjame terminar, para que podamos conversar, si no es un monólogo. En la Florida también se va y se cae un hincha. Entonces a mí me parece que el detalle, más allá de que esto sea la noticia, porque es un clásico, porque lo más fresco que tenemos, a mí también me gustaría que el ojo de la Intendencia, de Estadio Seguro, de las leyes que caen duras, entre comillas, sea para todos. ¿Qué responsabilidad tiene Mosa? ¿Qué responsabilidad tiene la presidencia de Blanco y Negro hoy? ¿Has hablado con ellos que te dicen que excusas te manifiestan? Déjame responder el primer punto, que me sonó un juicio, y creo que es infundado. Respecto a los casos que tú dices, nosotros tenemos expedientes sancionatorios. El caso de Audac italiano, con los quinchas que se cayeron, estamos investigando. Ya le dimos traslado al club. Estamos haciendo investigaciones respecto a lo que ocurrió en San Carlos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que han sido hechos, si tú quieres, de alta connotación, más bien aislados que la prensa no ha identificado. En el caso del Superclásico, se ha hecho más pública la investigación, pero en ambos otros casos está la investigación en curso, y los clubes tienen que hacer sus descargos. Y también se exponen las penas. En esto, ley pareja no es dura, aquí el intendente puede tener su corazón, pero al final del día, nosotros aplicamos, nuestra única tarea es erradicar la violencia al fútbol, da lo mismo al club, no me importa si es de alta connotación, de alta convocatoria o no, siempre vamos a aplicar y siempre le vamos a dar un descargo, la posibilidad de descargar al club. Y aquí me voy a tu segunda pregunta. Yo solamente hablé con la directiva de Colo Colo antes del partido, en que ellos fueron muy críticos por el aforo que le habíamos establecido, que era de 40.000 y no los 46.000 que habían establecido. Y una de las cosas que yo les dije a ellos expresamente era que los problemas que habíamos visto en otros partidos de Colo Colo, aparte de los elementos prohibidos, eran los temas de la escalera, era que no resistían las rejas, en fin. En consecuencia, ahora lo que yo espero es que cuando a ellos le llegue, tiene que haber llegado hoy día, todo el informe tanto de Carabineros como de Estadio Seguro, ellos hagan su descargo, pero se hagan cargo, que estos temas se los dijimos antes del partido. Intendente Orrego, le agradecemos estos minutos, sabemos que tiene otros compromisos, solamente muy cortito, porque el hincha del fútbol es también de otros equipos, no todo es el superclásico. ¿Qué pasa con esta solicitud de la barra de la Universidad Católica, la banda del Mumo, para ingresar instrumentos al estadio? ¿Lo han revisado o sea? No está tomada la definición, si lo estamos revisando, al igual que todas las solicitudes que nos han llegado, al menos desde el punto de vista de los elementos administrativos que hemos solicitado, ellos venían contenidos en la solicitud y nos falta verificar en terreno que las condiciones que hemos establecido se cumplen. Ahora, como ustedes bien saben, estos elementos de animación que se dicen, tanto bandas como bombos, ya han sido incorporados en Magallanes, la banda de Iquique, un bombo Orohiggins, cuando se cumplen con las normas que establece la autoridad y el cruz se hace verdaderamente responsable, es posible autorizarlas, cuando no ocurre, no. En el caso Católica, ha hecho la solicitud, la estamos evaluando y falta la visita en terreno. Usted como máxima autoridad metropolitana intendente tiene la información y nos la compartió recién de las entradas efectivamente vendidas para el Superclásico, fueron 34.000. ¿Tiene la información de cuántas entradas se vendieron para el partido de Chile-Brasil por las clasificatorias? No, no la tengo. Esa información no corresponde que se la entregue a usted de parte del NFP, ¿no? ¿En ningún caso? No, la podría solicitar, pero me está poniendo si la tengo ahora de memoria y la verdad es que no la tengo en estos momentos. Pero la verdad es que no tengo esa información en particular. Lo del bombo, hacer casos especiales, estudia en el estadio por solicitudes que hagan los clubes, ¿cómo es ese tema? Hemos tenido, de hecho, a mediados de julio y después en agosto, por ejemplo, Colo-Colo también solicitó el tema del bombo, le establecimos las condiciones y en la medida que no se cumplan, no se autoriza. Ahora, cuando se cumplan las condiciones que hemos establecido, vamos a autorizar, por una vez, evaluar cómo se comportan y así seguir para adelante. Aquí no hay un veto a priori, pero sí hay condiciones que los clubes tienen que responder. El intendente de la región metropolitana, Claudio Ruego, conversando con ADN Deportes. Muchas gracias, intendente. Buenas tardes. Un abrazo, que estén muy bien.